Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos aquí al canal de AlphaMine. Pues estamos ya a la puerta de 2021. Y como siempre ocurre en este año, pues hay varios descubrimientos bastante interesantes. Algunos curiosos, otros un poco más sospechosos. Vamos a revisar 10 de los descubrimientos más interesantes de 2020 que algunos os van a dejar bastante sorprendidos, como siempre ocurre, ¿no? Ahora bien, es importante recordar de que muchos de estos descubrimientos, ¿de acuerdo? A veces lo que se dice, lo que sería la noticia oficial, dicen parcialmente la verdad. Esto es muy importante, hay que entender esto, ¿eh? Porque muchísimas veces ocultan más. ¿Por qué? Porque tienen los motivos, como siempre ocurre, por intereses, por motivos de que si contasen toda la verdad, habría, pues, lo que sería incógnitas, habría que describir libros de historia. Y estas cosas, pues, no les interesan demasiado a los, por supuesto, arqueólogos oficiales. Ahora bien, importante. La primera es algo muy curioso. Pero, el hielo derretido reveló lo que sería un paso de montaña vikingo bastante gigante. Pero lo único gigante es que fue un paso de montaña como una autopista en Noruega. Así es, este paso de montaña en Noruega con el hielo derretido mostró un camino extenso, largo para los vikingos. Los vikingos son una cultura, fue una cultura muy interesante, porque hay recuentos históricos, hasta evidencias, que sostienen muy fuertemente de que los primeros en llegar a lo que sería Estados Unidos, o mejor dicho, la América, América, pues, sin colonizar la América del pasado, fueron realmente los vikingos. O sea, que esta gente tenía un conocimiento, una cultura y un sistema de transversación de lo que sería de barcos, y también de puentes, bastante avanzada. Siguiente, es un templo maya. Así es, el templo maya más antiguo que ya se ha descubierto. Y esto es un templo, un complejo ceremonial en México, que tiene más de 3.000 años de antigüedad. Perdón, por si no había dicho lo que sería la autopista vikinga, tiene una edad de aproximadamente 1.000 años. Ahora bien, el templo maya, que tiene lo que sería una antigüedad de 3.000 años, fue descubierta en Tabasco. El último descubrimiento de esta inminente, interesante civilización, ¿qué desapareció? La maya. Los investigadores han encontrado que el sitio maya más grande y más antiguo, a través de una tecnología láser, de acuerdo, única llamada LIDAR, tecnología LIDAR, que esta tecnología estaba buscando debajo de la tierra diferentes ondas, por supuesto, con láser de impacto, para ver lo que serían diferentes relieves y estructuras artificiales. Utilizando este método de detección aérea, investigadores de la Universidad de Arizona, de acuerdo, encontraron una plataforma muy elevada, rectangular, colosal, que fue construida entre lo que sería 1.000 y 3.000 antes de Cristo, o sea, lo que sería una civilización bastante avanzada, como siempre ocurre, y pues muestra claramente de que este lugar fue poblado por una civilización que desapareció, por algún motivo que no sabemos, puede que fuera lo que sería el diluvio universal, por dar un ejemplo, por supuesto, y dejó lo que sería detrás suya un complejo y una información impactante. Seguimos con más. El tercero, una mina de 11.000 años de antigüedad, en una cueva submarina sorprende a muchísimos arqueólogos. Esta fue encontrada en la península de Yucatán, en México. Desde la era maya, la cueva era una fuente de minerales y pimientos, pero fueron procedidas durante muchísimo tiempo con una actividad minera intensa, hace 11.000 años, o sea, que los mayas ya utilizaban estas minas en Yucatán, en México, desde hace muchísimo tiempo con herramientas. Por supuesto, ahora bien, la pregunta es la siguiente. Tenían en ellos herramientas mucho más complejas de las que realmente pensamos, mucho más amasadas que las herramientas de cobre, que por supuesto tenían lo que serían herramientas mucho más potentes para poder cortar y llevarse estos materiales de estas cuevas importantes con minerales, por supuesto, preciosos o simplemente de material duro para crear sus templos. Siguiente. Es un cementerio anglosajón con 200 tumbas. Bastante interesante. El cementerio anglosajón fue investigado y descubierto por BBC News, de acuerdo, informando que un cementerio anglosajón fue datado desde el siglo VI d.C. en Inglaterra. O sea, un cementerio muy, muy antiguo. Es bastante revolucionario encontrarse con un cementerio tan antiguo, por supuesto. La siguiente es una extraña estructura circular descubierta cerca del Stonehenge. Monumento prehistórico masivo detectado cerca del Stonehenge, así es, a dos millas para ser exacto. De Stonehenge se encontró una serie de pozos antiguos excavados hace miles de años. El análisis de 20 o más pozos sugiere de que las características son neolíticas, supuestamente, y se excavaron entre hace más de 4.500 años, en la época en la que se construyó el antiguo asentamiento cercano de Durrington Walls, montañas de Durrington. Como podéis ver, literalmente es muy obvio de que esa región de Stonehenge, además de tener lo que serían grandes ruinas, gigantes, monolitos, que pesan cientos de toneladas, también hay muchas cuevas que estaban, o pozos, que estaban creados con una profundidad significativa. Claro está, prueba más de que allí había seres humanos gigantes, o seres humanos con una tecnología bastante avanzada que desapareció en el tiempo, igual que pasó con México, con lo que sería el templo más grande de la historia, lo que sería la historia de Maya. La siguiente es también bastante extraña. Se encontró una misteriosa estructura de 25.000 años de edad, muy antigua, que estaba hecha de 60 huesos de mamuts, ¿de acuerdo? O sea, mamuts, completamente, esta estructura gigante, bastante grande, fue hecha por huesos de 60 mamuts antiguos de la edad del hielo, o sea, que esto es bastante impactante. Cientos de huesos de mamuts, claro está, que estaban completamente, pues, cambiados, modificados, cortados, puestos uno encima del otro. Por supuesto, y esto es lo que sería, pues, ayudaron a los científicos a comprender cómo sobrevivieron, supuestamente, las personas en esta última edad de hielo. Según un nuevo análisis, los huesos del lugar en Rusia, en particular, tenían más de 20.000 años de antigüedad. O sea, que esta gente estaba usando muchísimos huesos de mamuts para crear estas estructuras bastante complejas para protegerse. Los vientos, por supuesto, los fríos inviernos de esa edad del hielo. Muy interesante. Esta edad también es muy curiosa. Un gato gigante aparece en Perú después de 2.000 años. Así es, un gran gato de 2.000 años fue descubierto en las líneas de Nazca. Así es, en Perú, las dunas del sur del Perú, básicamente tallada con los geolifos de un colibrí, un mono y una orca. Ahora aparece, por supuesto, también un gato. Muy interesante. Una figura que a algunos les encantaría creer que es un astronauta o algo parecido. Ahora han revelado la forma de un enorme gato descansando en una ladera en el desierto. Este gato fue descubierto durante trabajos para aumentar el acceso dentro de la región de lo que sería Nazca y Perú, muchas partes de lo que sería el país. Se encontraron con este super, hiper, mega gato gigante en la montaña. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué habrían creado formas de gatos, por supuesto, en montañas? ¿Por qué perderían su tiempo creando tantas líneas y mensajes en el pasado? Pues muy simple, porque no fueron los seres humanos realmente. Fueron tecnologías de láser desde el cielo, por ejemplo, que estaban pues creando esas formas, dibujándolas en la montaña. ¿Por qué? Entretenimiento, mensaje, por diversión. No sabemos realmente el objetivo real por el cual hay tantas líneas gigantes de Nazca con diferentes formas de animales y también todo tipo de seres bastante extraños con formas muy ineligibles a veces. Después, en Egipto se encontraron más ataúdes. Así es, 100 ataúdes enterrados hace más de 2.500 años fueron encontrados ahora mismo en Egipto. Estos 100 ataúdes encontrados lo que sería el día 14 de noviembre en Egipto. Algunos de los ataúdes tenían momias en su interior, dijeron los funcionarios del Departamento de Arqueología de Egipto. Muy interesante, claro. Los arqueólogos descubrieron hasta 13 ataúdes de un cementerio en Egipto en septiembre que se creía que había sido sellado para siempre, para muchísimo tiempo. Pues ahora vemos lo que se descubrió una vez más. Por lo tanto, vemos que se están descubriendo curiosamente más y más ataúdes interesantes de momias del pasado que antes no estaban descubiertos. Pregunta, ¿esto es para revitalizar la industria del turismo o es simplemente un descubrimiento honesto y 100% verdadero? Como todos sabemos, la pregunta en este tipo de cosas siempre queda en el aire. También tenemos una pintura extraña. No una, sino que decenas de miles de pinturas rupestres de 12.000 años de antigüedad fueron encontradas a lo largo de un acantilado. Arroja la luz sobre personas y animales desde hace más de 12.500 años. En lo que sería la selva colombiana en Colombia, los arqueólogos han encontrado estas decenas de miles de dibujos interesantes antiguos que representan animales prehistóricos, seres humanos que están puestos en línea. Es muy bonito, muy interesante. Y muestran una historia muy rica de estas culturas colombianas de la selva que estaban viviendo y estaban grabando vívidamente todo lo que estaban haciendo en sus vidas en el pasado remoto. bastante interesante. Y bien, pues aquí terminamos con lo que serían estos impactantes descubrimientos del pasado que son muy bonitos y por supuesto muestran de que una vez más lo que conocemos, la historia, como siempre, pues parece ser un poco diferente de lo que nos contaron y cada vez más se descubren cosas que literalmente te ponen los pelos de punta o simplemente levantan más preguntas todavía sobre nuestros orígenes, por supuesto, y también quiénes fueron realmente esas culturas antiguas súper avanzadas que tenían el poder de crear líneas gigantes, montañas gigantes, templos gigantes y un montón de otras cosas que fueron simplemente alucinantes para su tecnología y para su conocimiento limitado. Y bien, pues nada más, nos veremos como siempre muy pronto. Adiós.